en esta ocasión vamos a crear tags y relacionarlos con variables que estén en uso con nuestro plc entonces vamos a crear un objeto tipo push button para esto nosotros ya hemos creado un proyecto entonces procedemos a hacer drag and drop del botón podemos utilizar el estilo que nosotros queramos en este caso voy a utilizar la forma green 3 que podemos ver en esta pantalla nosotros podemos simular cuál es la operación del botón y el tipo de comportamiento si es todo es decir va a hacer un cambio entre encendido y apagado cada vez que nosotros presionamos momentary on y momentary off pues obviamente se refiere a un solo pulso y en set on y set off se refiere a que va a ser una memoria como si fuera se tratara de una memoria set reset entonces nosotros tenemos que asociarlo a un tag vamos a darle clic a los puntos suspensivos y si no queremos hacer eso podemos darle clic aquí directo en tag name database entonces vamos a deseleccionar los tags que no tengamos en uso y vamos a crear uno nuevo con el botón add nosotros tenemos que seleccionar el dispositivo al del cual van a ser utilizados los tags en este caso va a ser de 001 porque es el dispositivo que está conectado a nuestro puerto serial entonces vamos a ponerle un nombre en este caso va a ser botón 1 nuestro tipo de dato va a ser discreto y vamos a seleccionar el tipo de memoria en este caso vamos a asignarle una c nuestra dirección va a ser cero le vamos a dar a agregar cerramos y le damos clic en ok listo hemos creado nuestro primer botón entonces vamos a hacer una algo muy sencillo y va a ser que este botón acción accione una luz indicadora a esta luz indicadora vamos a nosotros asignarles asignarle otro tag vamos a crear otra variable discreta que se va a llamar light 1 y vamos a asignarle a la memoria c2 vamos a darle clic en ok entonces vamos a tener estos dos elementos y vamos a enviarlos a nuestro plc guardamos los cambios le damos clic en aceptar para enviarlos al plc disculpen es enviarlos al hmi entonces vamos a cerrar y nos vamos a ir a nuestro programa del plc en este caso vamos a utilizar para este programa muy sencillo c0 y c2 entonces vamos a aceptar los cambios guardar y escribir hay que señalar que en este caso estamos utilizando el plc do more de automation direct entonces nosotros vamos a poner nuestro plc en modo run y si alcanzan a escuchar el pitido que va a emitir la pantalla es porque le estoy estoy tocando el botón en estos momentos si se fijan podemos apreciar un cambio de estado y esto ha sido sin la necesidad de yo forzar una variable aquí si se fijan esta es una manera en la que nosotros podemos probar entradas y salidas muy fácilmente ya que en vez de nosotros tener una botonera física podemos simplemente colocarle un botón entonces nosotros tenemos para esto otro tipo de indicadores que podemos también mapear entonces vamos a tomar la lectura que hay en wx0 que es una variable analógica conectada al plc y vamos a verificar y vamos a verificar que tenga cierto cambio de valor esta como hemos mencionado anteriormente va hasta cuatro mil noventa y cinco entonces vamos a mapearla a una dirección de memoria entonces vamos a utilizar el st1 que es always on y vamos a transferir esta información y vamos a mover un valor lo que hay en wx0 lo quiero en w1 entonces vamos al programa del hmi bueno primero guardamos los cambios salimos del modo edición aceptamos los cambios guardamos y escribimos al plc entonces nos vamos a la ventana del cmore y vamos a incluir un medidor analógico este medidor analógico vamos a ligarlo con una variable y esa variable vamos a colocarla aquí en dev001 y va a ser en este caso un entero de 16 bits y este se va a llamar analog1 o bueno analog wx0 y nosotros vamos a claro podríamos haber seleccionado la variable de un principio desde aquí pero decidimos mapearla con lo que hay en la memoria bv y en este caso va a ser 1 entonces le damos clic en ok y vamos a establecer cual es el rango y esto va a ir desde 0 a 4095 podemos cambiar los colores por ejemplo también podemos cambiar la orientación y el tipo de medidor vamos a cambiar algunos parámetros la aguja va a ser color amarillo y el fondo lo quiero blanco y el color de las divisiones lo quiero en azul también uno puede seleccionar los distintos colores los distintos colores de las posibles divisiones también si hay algún efecto de sombreado o no y pues puedes poner este algún escalamiento en este caso podríamos haber escalado de 0 a 4095 para que fuera de 0 a 100 entonces no vamos a ocupar esta opción de momento vamos a dejarlo como lo tenemos seleccionado le damos clic en ok guardamos los cambios y descargamos ahora nosotros no tenemos un valor o un modo de visualizar el HMI en estos momentos entonces vamos a utilizar la simulación entonces si nosotros escribimos aquí algún valor como por ejemplo un valor por ejemplo de 2500 podemos ver cómo es que el medidor analógico cambia de posición de la misma forma que vamos a poner su total que es 4095 o punto máximo podemos ver cómo se actualiza por el momento esto ha sido todo en este tutorial espero haya sido de su agrado y que le sirva como referencia para su aprendizaje de la pantalla a ser m Gracias por ver el video.